En Barcelona presumen de un dato, de una estadística, que lo único que hace es recordarnos lo importante que fue Negreira para ellos en los primeros años del siglo XXI y mientras el Real Madrid se prepara para el partido más grande de los últimos años. Mañana, en el Etihad, los dos mejores equipos de Europa, el mejor partido que se puede ver en Europa, una final anticipada en busca de una final de la Champions. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Supongo que ya un poquito nerviosetes, ¿no? Un poquito ya tenéis ese picantote en el cuerpo, ¿no? Ya hoy juega el Inter, se juega el Inter-Milan, que es una especie de teloneros para el partido de mañana y ya viendo que mañana es la vuelta de estas semifinales de la Champions, yo supongo que, quien más, quien menos, oye que lo de conciliar el sueño me está yendo un poco peor, oye que es que he mirado la hora a ver cuánto queda y han pasado cinco minutos en las últimas 16 horas, oye, ya está bien, no sé qué. Tranquilidad, sí ya llega. Mañana ya está aquí. Tú ahora ves el vídeo de portadas, dejas un like, que es importante, es importante. Te suscribes si no lo estás, que también es importante, porque luego, claro, porque tal. Jiji, jaja, no sé qué. Terminas el vídeo de portadas y sin darte cuenta ya es mañana, ¿eh? Ya es mañana. Lo dicho, mañana Madrid juega contra Manchester City, en la prensa madrileña se habla de ese partido, esto evidentemente es, pues, ahora o la última, o la penúltima prueba del Real Madrid en esta temporada, si pasamos el examen nos quedará la grandísima final, si no pasamos el examen pues habrá acabado la temporada, evidentemente, se habrá acabado la temporada con un FIAS con Liga, con una buena participación en la Champions y con los títulos en la Copa del Rey, en el Mundial de Clubes y en la Supercopa de Europa. Luego habría que hacer análisis, reflexión sobre la temporada, poner las notas correspondientes, etcétera, etcétera. Pero, hombre, la verdad es que, aunque se alargue un poquito más la temporada, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque tengamos que estar un poquito más aquí en tensión, ¿eh? Con estos nervios. Oye, pues si nos metemos a la final, bienvenido sea. Primero vamos a empezar con las portadas de la prensa catalana, luego iremos con las portadas de la prensa madrileña y para acabar con un artículo de Santino y al Mundo Deportivo, en el que se van a gloria de la estadística que demuestra que Negreira ha sido una persona fundamental en la historia reciente del FC Barcelona. Ahora lo vamos a ir viendo todo, primero, portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo, Barcelona, miles y miles de culés abarrotan las calles durante tres horas para celebrar las dos ligas, la de fútbol masculino y la de fútbol femenino. Las estrellas blaugranas se dieron un baño de gloria y Xavi fue el héroe más aclamado. La porta optimista, he hablado con Messi para reconducir la situación. Y en el diario Sport, euforia culé, en una portada en formato sábana. Miles de barcelonistas salieron a la calle para celebrar los títulos de liga. Arriba, el de Barça femenino vibró con la Rúa Azulgrana. Los jugadores vivieron una jornada única y la Chavineta a toda marcha por Barcelona. De todo esto, lo que más me llama la atención es el tema del mundo deportivo de la porta hablando de Messi. Del otro día, en plena celebración en Canaletas, la afición coreando el nombre de Messi. Acabáis de ganar una liga y os estáis acordando de Messi. Seguís secuestrados emocionalmente por un jugador que en realidad fue muy grande en la historia del FC Barcelona. Eso es así, fue el más grande de vuestra historia. De hecho, es un jugador por encima de vuestra historia, no hay ninguna duda. Pero que os sangró más de 550 millones de euros. Esa es una de las partes que os ha llevado a tener la sangría económica que tenéis ahora. Yo no me imagino al Real Madrid, si gana este año la Champions, imagínate, ojalá que la gane. El Cibeles, yo qué sé, miles de personas gritando cristiano, cristiano. Pues no, se trata de pasar página. En la vida es importantísimo y es muy sano saber pasar página. Saber pasar página. Tú imagínate que estás ahí, tú imagínate que dejas una relación con todo en tu corazón. Me voy a inventar los nombres. Pablo deja su relación con Celia. Pablo deja su relación con Celia. Y meses después, Pablo conoce a Mónica. Y se enamora muchísimo, porque el amor es precioso. Bueno, Pablo y Mónica se enamoran. Y Pablo tiene una idea fantástica, que es la de invitar a cenar a Mónica. No a un Burger King, que sería ideal, porque en Burger King es que tiene todo. Le invita a cenar a un buen restaurante. Un buen restaurante con un buen vino, un buen restaurante con buena carne, con buen pescado, tal. Bien vestiditos, arregladitos, camiseta, tal, no sé qué bien. Y Pablo y Mónica se dan la manita mientras cenan, se miran a los ojitos. Porque cuando estás empezando la relación te miras mucho a los ojitos y parece que brillan. Y esto es todo, pero es una cosa. Y de repente, en un momento de la cena, Pablo, que le está mirando a los ojos a Celia, se levanta exaltado y empieza... ¡Celia! 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 Pues Mónica no lo entendería. Mónica no lo entendería y el camarero tampoco diría qué le pasa al caballero. ¡Celia! ¡Celia! Por favor, ¿qué hace usted? ¡Celia! ¡Celia! Y aparece una Celia que estaba en el restaurante. ¿Qué quiere si soy Celia? ¡Que no, que no! ¡No eres ella! Ahí ya está. Bueno, pues el Barcelona es lo mismo. Acaba de ganar una liga, está dando un abrazo, unos besos a la liga y se están acordando de Messi. Si es que no saben ni ser felices. No saben ni ser felices. Primero porque tienen a Messi por un lado de la cabeza y por el otro lado de la cabeza tienen el partido de mañana del Real Madrid que básicamente va a ponerle el broche de oro o no a su temporada. Porque como el Real Madrid pase a la final de la Champions, de la liga esta de negra y ya no se acuerda nadie. No se acuerda nadie. Si el Madrid cae contra el City, pues lo mismo van otra vez a Canaletas y a gritar Messi y Messi, por supuesto que sí. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Entrevista a Peja Miljatovic. Ese gol me cambió la vida. Peja reviven As la séptima con la portería del Amsterdam Arena donde marcó el histórico tanto. Con motivo del vigésimo quinto aniversario de esa Champions. Ya han pasado 25 años desde la séptima. Yo de verdad no puedo ser más mayor. El Milan se aferra al regreso de Rafael Leao para remontar el 0-2 del Inter de Milan. Recordad que juegan esta noche. La porta dice, he hablado con Messi. Los campeones celebran las ligas y piensan en el futuro. El español se expone a un cierre de Cornella. La inversión de campo puede tener un castigo ejemplar. Y Alcaraz pierde ante Marozan, el 135 del mundo. Zapata, Carvalhes y Davidovic también caen en un día fiego para el tenis español en el Masters 1000 de Roma. Y en el diario marca el club de las cinco. El último desafío Champions de Nacho, Benzema, Kroos, Modric y Carvajal. Los pentacampeones del Madrid buscan asaltar la única plaza que se les resiste. El Etihad. Arriba a la derecha, hable con Messi para reconducir la situación. En palabras de Joan Laporta. Y abajo, el español se aferra a su estadio. Alega un precedente para evitar el cierre. Por último, el Sevilla lidera la liga desde la llegada de Mendy Libar. Y Carlos Alcaraz cae en Roma con la mente en París. Además, el Betis le ganó 3-1 al rayo en el encuentro que cerraba la jornada de liga. Bueno, a mí lo de Milatovic ya me parece rizar el rizo. Anda que no habrá concedido entrevistas este hombre hablando del gol de la séptima. Que es que me acordaré toda la vida. Saque de esquina el balón que cae hacia la banda izquierda. De repente aparece Roberto Carlos, le pega un pepinazo que no va hacia ninguna parte. El balón queda suelto, le cae a Milatovic. Todos decíamos ¡Tira, joder! Menos Pablo que estaba diciendo ¡Celia! ¡Celia! Y Mónica que no entendía nada. Bueno, pues el resto de la humanidad decía ¡Tira! Y de repente Milatovic se puede tirar. Dice, pues yo te regateo. Regatea el portero, tira para arriba. Milatovic no sabe ni cómo celebrarlo. Se va corriendo al banquillo señalando. Mientras está ahí con la boca cerrada. Que yo no sé por qué no estaba gritando el gol. Y todo, bueno, todo España no. Todo el madridismo vuelto loco porque llevan 32 años sin ganar una Copa de Europa. Y de repente Segura, aunque quedaba media hora ante la Juventus, pues nos iba a dar la Copa de Europa. Pues eso, que lo ha explicado 180 veces. Pues aquí está otra vez. Y otra vez que tú reives la jugada y que un poquito te emocionas. Un poquito te emocionas. Lo que no me emociona tanto es que se cumplan ya 25 años. Pero ¿cómo que 25 años? Pero sí, yo me acuerdo perfectamente de estar viendo con mi padre en el sofá. En aquella época teníamos otro salón. No el que tenían ahora mis padres, que es un salón con un sofá rojo. Que es que llega desde la puerta del salón hasta Segovia. El sofá, me cago en la leche, el sofá que se compraron. Antes había dos sofás, teníamos dos sofás. Mi padre estaba en la parte de allá. Y yo en el que está justo enfrente de la televisión. Y estuvimos ahí viendo la final. O sea, es que me acuerdo perfectamente. No han pasado 25 años. A mí no me vaciléis, que no han pasado 25 años. Creo que os estáis excediendo con esto. Estáis haciendo mayor a mucha gente que no le corresponde ser tan mayor. Pero bueno, que está bien, recordadlo. Aunque yo creo que para portada a lo mejor íbamos un poco justo. Yo creo que para portada podríamos haber buscado otra cosa mejor. Tampoco es que la de marca sea bollante. Pero bueno, la de marca al final sí que está hablando de jugadores que pueden hacer historia en el fútbol. Es decir, jugadores que tienen 5 Copas de Europa. Y que están a una de igualar al mítico Paco Gento. Que tiene 6 Copas de Europa. Que es el más ganador de la historia de la competición. Estaremos hablando de, evidentemente, palabras mayores. Futbolistas legendarios. Sobre todo Benzema, Kroos, Modric y Carvajal. Quizá en un peldaño menor Nacho. Pero no porque no sea un gran futbolista. Porque no haya ayudado. Sino porque su impacto, evidentemente, en el Ramadiz ha sido menor que el de los anteriormente citados. Pero bueno, esta gente mañana tiene una nueva oportunidad de colarse en una gran final. Yo siempre digo lo mismo. No sé cómo va a quedar el partido. No sé si el Ramadiz será capaz. Sigo viendo ligeramente favorito al Manchester City. De hecho, el Ramadiz nunca ha ganado en la Letizia. Es el típico estadio que se nos atraganta. Ojalá mejor momento que mañana para romper esa maldición. Pues no lo va a haber. Pero pase lo que pase, mi sensación es que el equipo va a competir. Que el equipo va a estar, en algunos momentos del partido, va a estar a un paso de meterse en la final. Ojalá, esta vez, sí que puedan dar ese paso. Y no como en el partido de Ida, que con el 1-0 hubo unas cuantas ocasiones. Y el equipo no pudo marcar ese segundo gol que nos hubiera dado mucha tranquilidad para afrontar este encuentro. Habrá que estar hoy muy atentos a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Hoy más que nunca. Porque hay muchas incógnitas respecto a la alineación. Es decir, ya anunció otro día que va a jugar Rudiger. Entonces, habrá que ver si juega Militao. Que yo creo que sí. Si lo hace Álava. Si se cae Rodrigo del once para poder encajar a todo lo que tiene que encajar Ancelotti. ¿Qué tipo de esquema va a utilizar? O sea, quiero o tengo muchas ganas, repito, de escuchar a Ancelotti. De hecho, no suelo reaccionar con un vídeo a una rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Pero esta tarde, a última hora, habrá un vídeo reaccionando a lo más interesante que haya dicho. Porque creo que va a dar pistas, o lo que pueda decir, dará pistas de cara al once de mañana. Y bueno, los nervios, como os digo, faltan más de 24 horas. Pero ya, flor de piel. Otras semifinales de la Champions. Otro partido de vuelta en el que Ramadín está a 90 minutos. A 90 minutos de jugar una nueva final. Esto te lo dicen precisamente en el año 98. Que ibas a estar viviendo una década así. Y la gente, sobre todo los que llevan más de 30 años y vengan a la Real Madrid a una Copa de Europa. Te dirían que estás loco. Que estás completamente loco. Atentos a este artículo de Santi Noya, Mundo Deportivo. Os traigo solo un párrafo porque luego del resto del artículo la verdad es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido para lo que yo quiera hablar, quiero decir. Dice Santi Noya, el Barça ha ganado nueve ligas en los últimos 15 años. Un 60%. El Real Madrid cuatro y el Atlético de Madrid dos. Si se quiere cerrar el círculo en dos décadas, el FC Barcelona ha conquistado 11 ligas en los últimos 20 años. Por seis del Real Madrid, dos del Atlético y una del Valencia. Lo del femenino es aplastante. En los últimos 12 años ha logrado ocho ligas. La multitudinaria rúa que ayer llevaron a cabo los dos equipos por las calles de Barcelona fue un impresionante éxito. Con miles y miles de personas aclamando a héroes y heroínas que certificaron el auténtico dominio del Barcelona en el campeonato de fútbol español. Las ligas las ganan los mejores equipos. Es un torneo a los puntos y el Barça se ha impuesto con números incontestables. Bueno, más allá del mantra este que repiten de la liga la gana los mejores, que es mentira. O sea, que es mentira y os podéis poner como queráis y podéis dar las vueltas que queráis y tal. O sea, repito que el Barça estaba estructurado y que el Barça quiere seguir dando saltos para ganar algún día la Champions, que es la competición que quieren los equipos. Y es así que la gana el mejor normalmente. Es verdad que hay alguna ocasión, hay alguna edición que ha llegado la sorpresa de turno y no la ha ganado el mejor equipo de Europa. Pero lo normal es que sí. La amiga la gana los mejores es el típico argumento que utilizan todos aquellos que luego se la pegan en Europa. Es decir, como me la pego en Europa, voy a decir que yo gano la competición que gana el mejor equipo. Es mentira. Podéis seguir diciendo a vosotros mismos todo eso, para daros confianza, para veniros arriba, pero que es mentira. Lo que yo quería comentar es la primera parte que os he sombreado. El Barça ha ganado 195.000 ligas en los primeros 20 años. Es decir, en el siglo XXI el Barça ha ganado 177.000 ligas. Vamos a ver. ¿No te parece, querido Santinoia, que eso tiene cierta conexión, como te diría yo, con un escándalo que estalló en el fútbol español hace unos años? Es decir, fíjate qué tontería te voy a decir, eh, Santinoia. Menos mal que el director del mundo deportivo eres tú, que no lo soy yo, eh. Fíjate tú qué tontería. Atención. Atento. Santi. Atento, mira. Una cosa. En 2001, en 2001, empezó un escándalo histórico del fútbol español, que se trataba de un club, no te voy a decir cuál, eh, te lo mantengo en secreto. Un club pagándole millones de euros a un árbitro. A un árbitro. Dicha relación se mantuvo durante 17 años, hasta 2018. Hasta 2018. Durante un tiempo fue vicepresidente de los árbitros. Y durante ese tiempo cobró un gran dinero de un club español. Bueno, pues ese club español, que no te voy a decir el nombre, se estaba anagloriando ahora, ahora mismo, de que durante esos años en los que se le pagaba un dinero a un árbitro, ganó muchas ligas. Yo creo, eh, yo creo que deberíamos tener un poquito de cuidado. Porque, precisamente, desde 2018, que acabó la relación de ese club con Negreira, hasta 2022, el club, uy, casi se me escapa, el club, lo de las ligas lo llevó un poco mal. Eso sí, de 2001 a 2018 era una especie de martillo pilón ese club en liga. Por lo que sea. Por lo que sea. Y lo que me sorprende de todo esto es que, mientras eso sucedía, mientras en España era el mejor equipo de todos, en Europa, según se apagó su generación de oro, fue cayendo poco a poco, 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 y empezó a firmar un ridículo, otro, otro. Le encajaba goleada en un sitio, en otro, incluso en su estadio encajaba goleadas. Le metieron ocho, le metieron cuatro, le metieron cinco, le metieron unas barbaridades de goleadas. Pero, en España, en España, oye, pues sí que seguía ganando. En esa especie de anomalía estadística que nunca nadie entendió, pero que ahora entendemos mucho mejor desde que se destapó el escándalo, pues claro, pues decías tú, joder, ¿cómo es posible que este equipo en Europa haga el ridículo que está haciendo? Pero luego en España se permita ganar tantos títulos, tal. Pues aquí lo tenéis. Y de hecho Santi no, ya lo ha explicado mejor que nadie sin explicar absolutamente nada. El director del mundo deportivo, sin pretenderlo, ha explicado mejor que nadie la importancia, ahora vamos a decir nombres y clubes, claro que sí, la importancia de Enrique Negrera para el FC Barcelona. Mis más sinceros respetos a Santi no ya, de verdad, mis respetos. Un tío con un par que coge en un periódico como director y dice, oye, miren, durante los años en los que el Barcelona le ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros, el Barcelona gano muchas ligas. Ole. Ole y ole. Yo no lo podría haber dicho mejor. Yo no lo podría haber dicho mejor. La verdad es que luego diréis que es que la prensa de Madrid o los youtubers de Madrid o el Real Madrid tal, que os está dando una campaña, si os la hacéis solos, os la hacéis solos. Un tío de los vuestros, el director de uno de los periódicos de la tirada culé, del entorno culé, reconociendo que al Barça, durante los años en los que se pagaba Alegría, le ha ido muy bien en las ligas. Y si es que yo no tengo nada más que añadir, coger mis cosas e irme. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.